Proceso de aprendizaje-enseñanza y junto con ello también haber aprendido algunas herramientas y técnicas específicas para poder diseñar nuestros primeros podcasts. Así que para esto quiero presentarles al Magíster Uber Alberto Zúñiga, quien será nuestro facilitador en esta sesión. El Magíster Zúñiga es especialista en educación superior en áreas de humanidades, tecnología educativa, arte, publicidad, pensamiento sistémico y estratégico, así como también en diseño y ejecución de la mediación virtual del aprendizaje y de experiencias de aprendizaje y capacitación presencial. Además es facilitador de la formación del recurso humano y académico mediante técnicas de coaching, mentoring, comunicación, multimedia y ambientes virtuales. Y es experto en plataformas virtuales y software para la creación de objetos virtuales de aprendizaje. Actualmente es gerente académico y de conocimiento del grupo Buró. Además es profesor de comunicación, pensamiento y planeación estratégica y sistemas de información en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue director de aprendizaje virtual en Unión Online de la Universidad de Internaciones y coordinador de maestrías de educación en Universidad Panamericana. Sin más, yo quiero agradecerles mucho a todos ustedes por estar acá y en especial al Magíster Uber por haber aceptado participar y brindarnos esta experiencia que él tiene para guiarnos en la construcción de podcast educativo. Así que les dejo en este momento con el Magíster Uber Zúñiga. Muy buen día para todos, estimados docentes, colegas de la Universidad Rafael Andívar. Bienvenidos a esta experiencia de aprendizaje. Gracias por la presentación. César, un saludo para todos los que se han ido conectando. Héctor, Perla, Roland, Samuel, Mario, Apolinario, Carla, Claudia, Carla Liliana, Diane, Elizabeth, Fernando, Gildegard, Ilsi, Juan Luis, Ligia, María Elena, Matilde, Mónica, Olga, Sally, Vilma. Vamos a ir arrancando. Bienvenidos. En otras experiencias que hemos desarrollado de esta parte 1 y también la parte 2, un poco dado que estamos a mucha distancia, les he pedido y ojalá que también se pueda con ustedes participar de manera verbal o de forma oral. Los quisieran dar un saludo a todo el grupo y presentarse más o menos para ver de qué campus o sede están conectados y tener una ubicación geográfica de donde estamos todos. Entonces doy la palabra. Pueden ir solicitándola, levantando la mano y yo les voy otorgando, si me lo permiten, en el orden en que el sistema lo va programando. Buen día, Alan. Bienvenido, lo escuchamos. Qué gusto saludarles, amigos. Muy buenos días. Les saludo a Alan Cabrera. Les saludo del campus San Luis Gonzaga de Zacapa. Un gusto estar con ustedes y gracias por este tipo de capacitaciones que seguramente serán sumamente útiles. Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Ok. Bienvenido, Alan. Muchas gracias. Saludes hasta Zacapa. Perla, buen día. La escuchamos. Hola, buenos días para todos y todas. Les saludo desde el campus de Quetzaltenango y esperemos que todos estemos con ansias de aprender sobre este tema tan importante, sobre todo hoy en día con tema de pandemia y poder alcanzar nuestros objetivos de enseñanza-aprendizaje de una manera más tecnológica, ¿verdad? Muchas gracias y que todos estén muy bien. Saluditos. Bienvenida. Muchas gracias. María Elena Chávez, bienvenida. Buen día. Muy buenos días a todos, colegas. Aquí participando en este taller o en esta charla que seguramente nos va a servir muchísimo para nuestro enseñanza-aprendizaje. Les saludo desde el campus central. Gracias. Ok. Bienvenida. Muchas gracias. Silvia, la escuchamos. Buen día. Bienvenida. Buen día. Bienvenidos todos los que estamos ya participando en esto. Muy agradecida de poder participar yo también. Y les saludo desde Zacapa, campus San Luis Gonzaga. Ok. Desde la calurosísima Zacapa. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Siempre así medio candente? Ok. Bastante, pero ahora con lluvia y viendo mucho más verdor alrededor. Gracias a Dios. Ah, ok. Muy bien. Sí he ido por ahí varias veces a Zacapa cuando hacíamos capacitaciones presenciales. Buen día, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias. Lo escuchamos. Se nos fue Fernando. Cuando iba a hablar se fue. Buen día, Júber. Buen día a todos. Es un gusto saludarlos. Estaba queriendo encender el video, pero no me dio. Es un gusto estar aquí con ustedes y participar en este podcast educativo. Esperamos que pueda hacernos de mucha utilidad para todos en nuestras clases. Es un gusto saludar a todos. Soy docente aquí en campus central. Mucho gusto, Fernando. Hoy nos conocemos. Muchas gracias. Gusto saludarlo, que hace año no nos vemos. Buen día, Juan Luis Gomero. Bienvenido. Muy buen día. Mi nombre es Juan Luis Gomero. Un cordial saludo para todos desde la sede de Escuintla. Ah, ok. También he estado ahí por Escuintla. Estuvimos en el 2019, me parece, sí. Desarrollando unos talleres de coaching. Ah, claro. Por la tarde, ¿verdad? Perdón. Por la tarde se impartía. Sí, no estuvo ahí usted, ¿no? No, en eso no, porque tenía clases a esa hora. Ah, ok. Muy bien. La próxima, esperemos. Cuando pase todo esto. Muchas gracias. Primero. Se nos fue Claudia. No, ahí está con el micrófono. La escuchamos. Hola, hola, Claudia. Bueno, seguimos con Vilma. Buen día, Vilma. Bienvenida. Buenos días a todos. Yo soy del campus central de la Facultad de Humanidades, específicamente del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Ah, ok. Muy bien. Entonces, este tema es suyo, muy particular. Sí, un poquito. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Samuel Hernández, buen día, bienvenido. Buenos días a todos los presentes. Mucho gusto. Mi nombre es Samuel Hernández. Imparto cátedra en la sede Antigua Guatemala en la Licenciatura de Fisioterapia. Gracias por la oportunidad de este evento. También estuvimos ahí por Antigua. Estábamos desarrollando un taller de coaching cuando empezó la pandemia. Nos cortaron ahí el taller. Muy bien, Héctor. Beltrán, bienvenido. Buen día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto. Héctor Beltrán, el campus central, Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. Ok. Como vieron, compañeros, habemos o somos de diferentes campus, diferentes sedes. Claudia nos dice que es del campus central. Ana Rocío Beltrán, el ejercicio es un poco para que nos escuchemos. Si alguno más quisiera saludar a todo el grupo de manera verbal, es importante sobre todo porque el taller de hoy, más que charla, el taller que vamos a trabajar con diferentes momentos de aprendizaje, está fundamentado en el ejercicio de la palabra a través del audio, porque el podcast fundamentalmente se basa en el uso de la palabra. Yo les voy a pedir y les voy a agradecer mucho también el que podamos ir, ya sea de manera oral, verbal, a través del micrófono o a través del chat, podamos ir retroalimentando el proceso. Vamos a tener varios momentos en que yo les propondré algunos ejercicios y actividades para conocer un poco en esta primera parte, los fundamentos teóricos, pedagógicos, y concluimos haciendo un ejercicio de crear un pequeño guión para podcast. Y los invitaría particularmente a no pensar, Mónica, la escuchamos, buen día. Perdón, solo quería pues agradecerle, espero mucho de esto que nos pueda ayudar en clases, y yo pertenezco al campus central, a la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Gracias. Ah, ok, muy bien, muchas gracias, bienvenida. Como les decía, tal vez los invitaría a no encasillar la tarea de crear recursos educativos o comunicativos como este, un poco solo por la situación tan fea en que estamos de la pandemia, sino que sea, perdón, que sea un recurso permanente, porque hoy el término de educomunicación se va haciendo más importante, particularmente en el siglo XXI, donde estamos embebidos todos de una constante influencia de la comunicación, a través de las redes, a través de la televisión, bueno, en la calle también tenemos las calles saturadas de elementos comunicativos, y todo eso de una u otra manera puede ir condicionando también el interés y la atención de los estudiantes si nosotros nos desconectamos mucho de ese ambiente. Ahí nos saluda Luis Palomo, de campus de Zacapa. Sí, yo he tenido la oportunidad de estar en varios, bueno, en todos los campus y sedes he podido estar. Marielena Romero, bienvenida. Luis Lezana, del campus central, creo que sí conozco a Luis Lezana también. Y como explicó el Magíster César, este taller son dos partes. La primera parte es un poco más teórica, aunque haremos unos ejercicios, y la segunda parte está centrada más en la creación del recurso de podcast a través de software, a través del uso de la música, etc. Entonces, cuénteme si estamos listos para que arranquemos, ¿sí? Tienen su computadora lista. Full conexión, María Teresa Villagrán, de Sede de Escuintla, Ligia. Ok, muy bien. Vamos a empezar a conocer que muchos de nosotros ya escuchamos podcast o tenemos una cierta aproximación a los podcast. Y vamos a empezar con un ejercicio en el que vamos a escuchar. Vamos a reconocer qué elementos hay en un podcast. Vamos a comparar dos modelos de podcast. Y vamos a hacer luego el ejercicio cooperativo de aprender todos, de todos, según lo que vamos entendiendo. Entonces, yo les voy a proponer lo siguiente. Les voy a ir poniendo algunos enlaces en el chat y les voy a ir pidiendo, yo no soy Eduardo Padilla, soy Hubert Alberto Zúñiga, así es que si ven, es el que dice Eduardo Padilla ahí en el chat. Entonces, confírmeme, por favor, que puedan abrir este primer recurso. No lo escuchen todavía. Yo les voy a ir indicando cómo lo vamos haciendo para que podamos ir de manera secuencial en el proceso, ¿sí? Me van confirmando, por favor, que puedan tener acceso al primer podcast que les estoy poniendo y que también está en pantalla, ¿sí? Agradezco mucho que me puedan... Sí se ve, pero tienen que abrirlo en su computadora. No lo vamos a escuchar sobre la plataforma porque el transmitir audio sobre audio genera una distorsión y genera un ralentamiento por el streaming. Entonces, yo les voy a explicar. Cada uno lo vamos a ir haciendo todo en nuestros equipos. Yo solo lo pongo en pantalla para irlos orientando. Muy bien. Si estamos todos, lo vuelvo a poner para que me confirmen, por favor. Gracias. Ok. Vamos a escuchar dos fragmentos de podcast. Como ven, estos podcasts son un poco largos. No vamos a escucharlos completos, obviamente. Pero vamos a escuchar dos estilos de creación de podcast sobre el cual sacaremos nosotros conclusiones de aprendizaje. Entonces, vamos a escuchar de este primero cuatro minutos. Cuatro minutos exactos en el momento en que yo les indique. Yo lo voy a dejar en pantalla para que vayan viendo cómo va corriendo. Cada uno lo escucha en su equipo. Yo me muteo y me oculto para no distraerlos. Cuatro minutos. Les pediría el siguiente favor. En una hojita que tengan por ahí a mano cerca de su equipo o en un blog de notas de su equipo, vayan anotando los elementos que ustedes van encontrando en el podcast. Tipo de voz, tipología de voz, tipo de música, qué tipo de efectos se van encontrando, un poco características de la introducción del podcast, en lo que se llama mucho en podcast, si hubo un gancho en la parte introductoria que los mantuviera atentos. Primero vamos a escuchar un formato, un estilo de podcast. Luego hacemos la segunda parte. Entonces, ¿les parece si arrancamos? Yo a la cuenta de tres o a la cuenta de uno me muteo y cada uno lo escucha desde su computadora, ¿sí? No voy a transmitir sobre la plataforma para evitar distorsión y el alentamiento en el streaming. Entonces, arrancamos. Tres, dos, uno y escuchamos cuatro minutos. Gracias. 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 Ok, ahí teníamos una idea de un estilo de podcast, ¿sí? Una forma de introducción para conectar al usuario. Ustedes tomaron nota de los elementos. Vamos a ver otro estilo de podcast. Les voy a poner, aquí lo puse en pantalla y lo tienen en el chat. Me confirman que puedan abrirlo, por favor. Vamos a ver otro que es totalmente diferente. Luego cada uno de ustedes podrá adecuarse a decir, bueno, cuando hagamos el resumen, me identifico más el 1, me identifico más el 2, encontré diferencias, porque hay un abanico muy grande de estilo sobre el cual vamos a ir nosotros distinguiendo para poder aplicarlo. Me confirman poder abrirlo, por favor, compañeros, colegas. Este segundo enlace es otro estilo de podcast, ¿sí? Lo vuelvo a poner. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Escuchamos 4 minutos y vamos a ver la diferencia y vayan tomando nota, ¿sí? De todas las diferencias que encontremos para que luego lo plasmemos en un ejercicio colaborativo que yo les voy a proponer. Entonces bajamos un poquito ahí donde dice número 007, 5 mitos sobre el aprendizaje invertido. Lo estoy aquí señalando con el mouse, lo ven en su pantalla. Damos ahí play y lo escuchamos. Yo lo voy igual, lo voy a dejar corriendo, me muteo para no retransmitir y lo escuchamos. 3, 2, 1. Gracias. 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 Muy bien. Ahí concluimos la escucha de los dos tipos de podcast. Ahora les voy a proponer un ejercicio en el cual podamos todos aprender de todos. Les pongo aquí el enlace a esta pizarra colaborativa, ¿sí? Confírmeme poder ingresar. Y cada uno de ustedes les voy a pedir el favor de que podamos aportar a los compañeros. Primero ponen su nombre, como lo estoy haciendo en este momento, ¿sí? Y luego van a poner aquí los elementos que encontraron, ¿sí? En cuanto al tipo de voz, la tipología de voz, el contenido, en qué momento me enganchó o no me enganchó el podcast, el tipo de música que se utilizó, si hubo efectos, ¿sí? Qué dinámica tenía cada uno de los podcasts auditivamente. Porque eso nos va a ayudar un poquito a ir orientando hacia dónde llevamos el análisis técnico de la parte teórica del podcast. ¿Les parece? Por favor me confirman su ingreso, ¿sí? Somos 41 personas. Y entonces lo pueden separar del podcast 1, qué elementos valore, del podcast 2, qué elementos valore o encontré. Eso sí, siempre con su nombre primero para poder identificarlos y que podamos luego ir viendo todos lo que vamos aportando, ¿sí? Así como lo estoy haciendo yo, ¿ok? Los voy viendo que puedan ir, ahí está, ya van participando. Un poco, primero, si me enganchó, no me enganchó, el contenido, el contenido es válido, no es válido, el tipo de narración, narración amena, narración continua, el tipo de música, qué música nos sirvió, cuál de los dos se apegó más a mi estilo, lo que ustedes quieran aportar. Eso sí, sirve a todo dentro del Padlet que tienen ahorita en la pantalla, porque luego vamos a ir escuchando la participación de ustedes. Vuelvo a poner el enlace, por si alguno no logró cacharlo en el momento. Y aquí los voy viendo, ahí tengo a Diane, Ada, pongan el nombre de cada uno. Aquí hay alguien que dice Podcast 1, pero no puso el nombre. Ahí está Héctor, va corrigiendo. Sally, Perla, Luis Eduardo, Mario, Ligia, Fernando, Alan, Vilma, Marialena, Bayron. Ojalá podamos participar todos para que podamos ir también comparando cosas que yo escucho y que tal vez otro no escucha, cosas que no escuché y que tal vez otro me enseña a irlo aprendiendo. Ok, dos minutitos para su participación. En este taller vamos todo con el tiempo bien medido para poder ir por la dinámica y por lo que queremos ir compartiendo con ustedes. Dos minutos. Sí, Carla, debe aportarlo en el Padlet, no en el chat, por favor. Entonces se lo vuelvo a poner aquí para que lo tenga y podamos ahí ir haciendo registro también de nuestra participación, que es muy importante ir motivando igual ustedes con sus estudiantes, ir asegurando que todos estemos realmente en línea. Así que ahora ya con esto de la pandemia a veces es difícil saber si realmente estamos en línea. Nos queda un minuto. Ahí vamos viendo la participación de los compañeros. Si me permite sugerirle más que también la parte del gustar es importante, pero qué elementos encontramos. Escuché música, escuché efectos, la música tenía un estilo, los efectos, la voz, la adecuación de la voz, el desarrollo del contenido, la aislación del contenido es muy importante en un recurso como podcast, la ecualización, todos los elementos se podían percibir fácilmente, etc. Sí, luego podemos ver, como está diciendo Héctor Beltrán, que también los podcast, y lo veremos hoy en el ejercicio que haremos, los podcast, los podcast tienen una estructura, hay un estilo, hay que desarrollar un guión, no se trata, ahora uno ve muchos anuncios, haz tu podcast con el celular y es una aplicación para grabar voz y que usted grabe la voz y eso es un podcast, eso es una grabación de audio. El podcast tiene una serie de procesos que veremos en la parte 1 y que luego pondremos en práctica en la parte 2. Muy bien, entonces ahora yo les motivo a su participación, ¿sí? Me gustaría escuchar la voz de algunos de ustedes en que puedan leer lo que pusieron en la pantalla, ¿sí? Y lo vamos viendo en conjunto, si les parece, de manera voluntaria. Ahí está Fernando, Fernando rompe el hielo y lo escuchamos, Fernando. Sí, a mí me gustó mucho el podcast primero, la música que generaba expectativas de lo que iba a decir, luego con voz pausada pero muy interactiva, ¿verdad? Y combinando esto con la música, me pareció muy bueno. Creo que se divagó mucho entre tantos saludos. En el podcast 2, era muy claro, se entendió muy bien todos los mensajes, pero mucho hablar y poca pausa. Si bien el contenido quedaba claro, pero no daba tiempo como para ir digiriendo y asimilando esto. Ok, exacto. Voy subrayando. Un elemento importante que nos aporta Fernando es la expectación que te puede generar la música incidental, técnicamente hablando. Y luego es muy importante las pausas. Un podcast no es una lectura, es una narración y como tal habrá que ir teniendo ciertas pausas porque lo voy a explicar más adelante. El oído necesita constantemente de cambios, de información sonora para mantener la atención. Gracias, Fernando. Vamos con María Elena Vélez. Le doy la palabra, la busco aquí, a ver dónde la encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo siento que la primera, el primero, la música para mí hace que se pierda un poco. Que se pierda un poco lo que se va a decir después. Siento que divaga un poco con la música, entonces se queda uno esperando que hable y la música a mí me hace perder un poco la atención. Sin embargo, cuando empieza a hablar su diálogo es bastante fluido, bastante coloquial y eso capta de pronto la atención, pero también se pierde para llegar al punto central. Y en el segundo me gustó que comenzó inmediatamente y que llegó al punto central muy fácil. Sin embargo, sí le faltó un poquito como una actividad de enganche como para mantener la atención inicial. Ok, muy bien, muy bien explicado. Muchas gracias. Vean que cada uno es diferente, ¿verdad? Y vean también cómo cada uno de nosotros lo va percibiendo diferente. Para un colega la música era importante, para María Elena la música podría haber causado un poquito de molestia. Vamos con Vilma. Gracias, Vilma. Vamos a buscarle. Aquí está el de Vilma. Sí. Bueno, yo lo que a mí el primero me llamó mucho la atención, la parte de ese interlocutor presente, partir que el audio era una conversación. Entonces yo hablaba con otro y no iba simplemente presentando la información. Creo que eso puede captar la atención y específicamente en audios, digamos que lo que tenemos que favorecer es una conversación. Creo que es importante. Tal vez la música rompe un poquito en algún momento con esa conversación porque lo hace como más formal o menos pegado a generar como esa empatía o esa cercanía con la persona. De sentir que me está hablando a mí y no que simplemente me está compartiendo un audio o me está compartiendo una información. Digamos, que fue lo que sentí con la segunda, digamos. A partir de esa diferencia en que en la primera estaban conversando conmigo, en la segunda me estaban informando. Y entonces lo que quería variar en que es lo que quiero. Yo creo que entiendo que un podcast debería fomentar como una conversación, pero no sé. Sí. Es importante. Un podcast como un recurso. Hay muchos estilos, pero usualmente un podcast como todo ejercicio comunicativo, en la medida en que informa, también comunica. Y sí, el segundo podría ser un poco más informativo. Vean cómo lo vamos percibiendo. Silvia, ¿la escuchamos? Silvia Casasola. Bueno, lo que yo sentí fue, en el primero era más ameno, aunque estaba hablando de cosas comunes, de aspectos habituales de la vida, que me siento por un túnel, etcétera. Son cosas que creo que todos hemos pasado. La música es buena. En parte lo engancha a uno. La voz es bastante agradable. Y es como una conversación. Muy interesante lo que iba informando. Y bueno, creo que todos hemos estado ahí alguna vez, como digo, cosa común. El segundo me pareció más como una conferencia magistral para conocedores del tema. Porque además hizo mención de muchísimos autores, de muchísimas personas que han dado a conocer sobre el tema. Y iba tan rápido que era más difícil tomar nota, por ejemplo, cuando dice, podrían, les recomiendo que lean tal y tal cosa. Entonces, como que muy, muy rápido todo. Entonces, pienso que era más un podcast para quienes conocen de lo que se está hablando y no tanto como para mantener una conversación. Gracias. Muy bien. Ahí hay ya otro contenido teórico interesante. Héctor, buena tarde, buen día. Lo escuchamos. Héctor Beltrán. Muchas gracias. Buenos días. Yo, me llama la atención el tema de la música y del enfoque en el contenido. A mí, en lo personal, el podcast, uno me pareció más animado, más entretenido, hasta el punto de empezar a tocar el tema. Me hubiera gustado, digamos, no sé, y aquí también pregunta, pensando en qué tipo de público o destinatario está pensado el podcast. Porque empezó a hablar de su proceso de divorcio y que había estado enfermo. Y, pues, la gente, pues, en mi caso, tengo tiempo limitado. Me hubiera gustado llegar al tema. Y eso fue lo que a mí me gustó del podcast DOST. Que no tenía tanta animación, pero en cuestión de un minuto ya estaba tocando los puntos relevantes del tema. Que a mí me interesaba, digamos. Entonces, es como un balance, ¿no? Sí, sí, está todo este viaje que hizo de saludo, cómo estoy, cómo me siento. Desde mi punto de vista sobraba. Y es lo que valoro del podcast DOST, ¿verdad? Que fue directo al tema. Contenido útil que a mí me interesaba, ¿verdad? Entonces, como esa, como, yo entiendo que puede ser para unos atractivo y para otros no. En mi caso, me pareció, desde el punto de vista de contenido, más valioso el podcast 2. Y desde el punto de vista de animación, enganche, el podcast 1, pero es temporal, ¿verdad? Porque luego me perdió y ya me desesperó. Ok. Sí, es interesante esto. Recuerden que estamos en podcast educativo. Y el podcast educativo hay que balancear el estilo. Sí, hacernos sentir cercanos por el tipo de públicos de acuerdo a tu tipo de estudiantes. Sí, hacernos cercanos. Sí, hacernos como accesibles. Sí, prever la información correcta. Pero tampoco creo que el podcast debe ser un desahogo psicológico. Y tampoco creo que debe ser una conferencia magistral, aunque sean contenidos, ¿sí? La idea es cómo podemos hacer un recurso de comunicación. Que como el término lo dice, comunicación, provoque, haya una identificación del emisor, haya un mensaje bien estructurado. Y también haya una conexión con el receptor y luego utilizando, obviamente, un canal como es el canal auditivo. Claudia, buen día, la escuchamos. Claudia nos levantó la mano, pero creo que se perdió. Ok, entonces, visto esto, compañeros, vemos si alguien quisiera aportar algo más, con mucho gusto lo podemos escuchar. Voy resumiendo. Los podcastes tienen muchos estilos, pero nosotros estamos en podcast educativo. Nora Murillo dice, me estoy conectando. Ok. Los podcast educativos tienen muchos estilos. Sin embargo, el estilo educativo, vamos a verlo después con el guión. Sí hay que seguir un poquito algunos elementos de la parte 1. Mucha dinámica de la música, mucho uso de efectos, un poquito de cercanía en la parte del saludo, en la coloquialidad, sin ser extremadamente personales, por un lado, y un poquito del 2. Una voz adecuada, un buen ritmo, un buen ritmo de elementos, y luego, obviamente, un contenido que sea válido. Alan, lo escuchamos. Gracias. Por aquí vi el de Alan. Me parece que los aportes de todo son sumamente interesantes. Sin embargo, para agregar, me llamó la atención en el 2, el nombre del podcast, que es la 5 estrategias, los 5 puntos. Eso creo que llama mucho la atención cuando uno desarrolla un podcast. Exacto. El nombre va a ser muy importante porque el nombre es el primer gancho que tienes de cualquier recurso, ¿sí? No es cualquier nombre, sino, por ejemplo, no es lo mismo decir el aprendizaje invertido que decir 5 aplicaciones prácticas del aprendizaje invertido, por ejemplo. Eso te conecta porque te lleva a decir, ah, me interesa aprender esto. Ok, muy bien. Algunas preguntas que fueron apareciendo en el chat, las voy a ir respondiendo a medida que vamos transcurriendo. Y vamos al segundo ejercicio, ¿sí? Vamos a ver ahora una teoría para también ir alternando la voz. Una teoría muy básica sobre el podcast que yo les voy a ampliar después. Lo que vamos a hacer ahorita, yo les voy a poner este recurso audiovisual. Son 4 minutos. Son 4 minutos. Vayan tomando nota, compañeros, ojo, de términos o palabras, términos técnicos que no conozcamos, para más o menos sondear cómo está nuestro pre-saber. Hay elementos técnicos para hacer un podcast. Hay necesidades de nubes digitales que necesitamos para poder hacer el podcast. Hay procesos de equipos propios para un podcast. Y vamos a escucharlo ahorita. De igual manera, lo tienen en pantalla. Yo les puse el enlace ahorita aquí en el chat para que cada uno lo vea desde su computadora para no replicar la información, ¿les parece? Y luego en el mismo Padlet van a aportar esos elementos que ustedes consideran que no conocían. Y que nos van a ayudar a todos a entrar un poco en una equiparación de contenidos para entrar luego a algunas características del podcast educativo. ¿Les parece? Lo vuelvo a poner. Me cuentan si pueden abrir el video en su computadora, por favor. ¿Me confirman, compañeros? Ok. Ahí me dice Ligia que sí. Ada me dice que también. Ok. Entonces, igual, yo me desconecto y lo vemos completo. Y luego aporten ustedes en el Padlet los elementos que fueron nuevos, técnicos. Elementos puramente técnicos, ¿sí? 3, 2, 1. ¡Gracias! Gracias. 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 Muy bien. Ahora aportemos. Pueden eliminar lo que ya tenían en su Padlet o agregarlo debajo de sus participaciones. Qué términos nos fueron realmente nuevos. Pero hagámoslo en el Padlet para que podamos todos leernos a todos. Qué términos les fueron nuevos, qué elementos les fueron desconocidos o qué elementos les aportó el aprendizaje de la especialista. Por ejemplo, aquí pone alguien lo de hosting. Pasémoslo al chat, por ejemplo. En la plataforma, por favor, en el Padlet, compañeros. Sí, Rosa y Nora. Pasémoslo aquí porque así vamos viendo todos los de todos. Por ejemplo, términos de audio de sonido, términos informáticos, términos técnicos, términos de software, elementos del proceso de la grabación de un podcast que podamos ir leyendo y que luego yo pueda ir ampliándoles para que veamos la caracterización de lo que es un podcast. Y luego vamos a entrar ya un poco a la puntualización de por qué un podcast educativo y al ejercicio de creación de nuestro primer guión según una técnica de procesos de comunicación que les voy a explicar más adelante, si me lo permiten, ¿sí? Vamos a ver un minutito para que podamos hacerlo, compañeros. Hola. ¿Ahora tiene más sting Chrisinde? Problema. Cool. Unos的 por tu decir. Muy bien, aquí tenemos varios, ok, los pasos, he utilizado Audacity, elementos claves, María Teresa, si es posible, ¿sí? ¿Qué elementos nos son nuevos o nos presentarían un reto inicial para primero, para poder comenzar a crear? ¿Quién quisiera participar? Preguntándonos. Saludos, Carlos Leonel, hasta Zacapa, ahí lo veo conectado en silencio y conectado. Vamos a ver quién se anima a participar a partir de lo que vimos en el video. Juan Luis, ¿lo escuchamos? Sí, muy buen día. Bueno, el video da elementos muy importantes como lo son el uso de un guión, ¿verdad? Un guión técnico es fundamental para estructurar las ideas. Es ahí la importancia de saber cuántos elementos vamos a mencionar en el podcast, ¿verdad? Por ejemplo, tomando en cuenta la apertura del tema, un desarrollo y un cierre que sea así poderoso, ¿verdad? Para que al estudiante, pues, le sea significativo. Y luego, pues, el uso del programa Audacity, pues, es un software muy amigable. Este es para cualquier usuario no profesional, o sea, cualquier persona lo podemos utilizar. A tal grado que tiene herramientas como copiar, cortar, pegar, ¿verdad? Que se pueden utilizar fácilmente. Y, obviamente, el resultado final que sería, pues, compartirlo en un hosting que trae una nube como ese SoundCloud. Es un espacio muy bonito y muy fácil de subirlo también para poderlo compartir con nuestros estudiantes. ¿Verdad? Que ese sería el objetivo final. Incluso lo podemos llevar a la plataforma Moodle, ¿verdad? De forma incrustada para que ellos lo puedan escuchar desde ahí. Ok, solo, Romero, Audacity es mucho más que cortar y pegar. Audacity tiene herramientas muy interesantes que le permiten hacer un podcast muy profesional. Entonces, cuando veamos la parte 2, ahí vamos a explorarlo. Matilde, la escuchamos. Buen día, bienvenida. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es la cuestión del lenguaje. Menciona ahí el lenguaje y creo que eso es bastante importante, el poder utilizar nosotros ese lenguaje que sea proquial y que, bueno, busquemos algunos términos con el que nos podamos identificar más con los estudiantes, no tan técnicos, pero que a través sea respetuoso. Creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta en el momento laboral. Ok, términos que les hayan sido dificultosos o que no conocieran. ¿Quién nos anima a preguntar? Términos nuevos o elementos que no conociéramos y que podría ser bueno ampliarles o algún otro comentario. Bueno, María Elena, ¿la escuchamos? El hosting, por favor. Ajá. Y además habló ella de la, creo que es algo de SoundCloud y no sé qué voz. Esos tres términos para mí son desconocidos. Ok, hosting, veremos más adelante. Hosting es ese espacio digital en el cual nosotros, que en realidad se compra, que podemos tener para poder subir nuestros podcasts o nuestros archivos. Lo que, el término con un poco vulgar de hosting es la nube, digamos, pero técnicamente el hosting ya también es, responde más al espacio físico en servidores, donde podemos comprar espacios para poder hacer las publicaciones respectivas. Lo explicaré más adelante. María Elena, Héctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Yo, a mí me quedó la duda y agradezco si de pronto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Yo tenía entendido que para publicar un podcast había que tener la plataforma de hosting y luego la plataforma de, para compartir el podcast como Spotify, digamos. Entonces, tenía entendido que eran dos plataformas que se necesitan una a la otra, pero no sé si es así. Yo, en el video, entendí que con una misma, de las dos que estaban allí, a suficiente. Sí, depende, porque, por ejemplo, si usted compra un espacio en Spotify, Spotify te vende hosting y te vende espacio, así como te vende dirección, digamos. Si compras un espacio, si compras un espacio en e-books, por ejemplo, o en Apple Music, Apple Music te vende el hosting y te vende el direccionamiento de tu podcast. Ahora, también hay ciertas herramientas que nos dan ese espacio gratuito, limitado. Por ejemplo, SoundCloud te da un espacio limitado, gratuito, con tu propia dirección y tu propio hosting, gratuito, ¿verdad? Para una determinada cantidad de elementos. Por ejemplo, también Spreaker, también Clubhouse, hay muchas que te van dando ese espacio ahora, ¿sí? Ok. Entonces, vamos, todo eso es la parte técnica, igual que la parte de los archivos que vamos a ir explicando progresivamente. Vamos a ver, quiero pedirle el favor a algún, Nora, ¿la escuchamos? Sí, buenos días. ¿Podríamos subir un podcast en nuestras plataformas, en Teams o la de la universidad? Sí se puede, pero no es lo técnico. Sí se puede, pero no es lo técnico. Porque el podcast tiene como característica que tenga un proceso de viralización, ¿sí? Sí, me explico. Yo debería tener una nube o un espacio para publicación de podcast en el cual yo los vaya publicando progresivamente. Eso me va a dar enlaces y me va a dar también los códigos HTML para incrustarlo en mi portal. Pero el podcast técnicamente debería usted ir creando una red de seguidores. Entonces, sus alumnos se van integrando a su red de seguidores. Aunque sí se puede publicar el archivo en Moodle, en Teams, etcétera. Pero no es tan técnico. Es más técnico tenerlo por mi cuenta para que pueda ser un elemento viral, ¿sí? Perfecto, gracias. Alguien me preguntó ahí, Audacity es un software, María Teresa, es un software para edición de audio que tiene un nivel semiprofesional porque es gratuito. Es lo que se llama los software de código abierto o open source, por ejemplo, todo lo que se habla ahora del software libre. Por ejemplo, Audacity es un editor de audio multicanal que es importante porque hay editores de audio en el teléfono, para las Padlet, que traen un canal o dos canales y permiten hacer muy poco. También tiene la herramienta de open shot para edición de videos gratuita. También tiene la herramienta Jim, que son las tres herramientas claves de la comunicación, imagen, audio y video. También tiene toda la suite como Office, que también está de manera gratuita para poder ser descargada en cualquiera de las plataformas. Es todo ese movimiento que se llama movimiento de software libre o de código abierto y que muchos tecnólogos van aportando mejoras. De hecho, vamos a trabajar sobre Audacity en la parte 2 del taller. Ok, vamos a ver. Excelente, muchas gracias. Fernando, ¿lo escuchamos? Tal vez si podrías ampliar más esto de dónde guardar el podcast, lo que grabemos. ¿Qué plataforma es la más factible y cómo conseguirla? Ok, esa parte, esa parte técnicamente la vamos a ver en la segunda parte. Lo voy a explicar ahorita en este momento en que voy a hacer una explicación teórica. Resumo, resumo, Fernando. Lo más técnico es que uno crea su podcast, graba el podcast, lo guarda en su computadora a través del editor y luego lo sube a alguna donde uno puede tener su canal de podcast. O sea, si le vas a entrar fuerte a ser un podcastero, entonces sí tienes que comprar un espacio como Anchor, el que oímos, como iBooks, como Clubhouse, como SoundCloud y pagar por esa nube. Entonces, el podcast al subirlo ahí, usted puede comenzar a crear una red de seguidores de su podcast que se van uniendo a su canal. Y cada vez que usted publica un podcast, a ellos ya les llega la información automatizada. O Apple Music, por ejemplo, que tiene ahora su podcast, su podcast, una aplicación para podcast. La otra cosa es también tener su propia nube gratuita, como SoundCloud, por ejemplo, que le permite tener un espacio gratuito. Y entonces usted, el enlace que eso provoca, lo puede ir poniendo en el portal para sus cursos. Pero lo más técnico es que lo tengan en una plataforma externa e ir haciendo siempre la vinculación respectiva. Lo vamos a explicar ahorita. Vamos a ver, necesito a alguien que tenga buen espíritu de árbitro. ¿Quién me ayuda? ¿Algún voluntario que tenga buen espíritu de árbitro? Para que me contabilice un tiempo. ¿Quién se anima? Nadie se anima. ¡Qué barbaridad! Ahí está María Elena. Entonces, María Elena, usted me va a ayudar y me va a contar ahorita 10 minutos estrictos. ¿Sí? ¿Me ayuda? Sí. Está bien. Usted me dice, esto es para la explicación y también un poco decirles, no abusemos de la virtualidad con explicaciones teóricas de más de 10 minutos, porque la gente se aburre. Usted me dice, ¿cuándo arranco? ¿Está bien? ¿Listos? 3, 2, 1. Ahora. Ok, gracias. Te voy a explicar brevemente y tomen nota de algunos elementos, porque la presentación no la envío. De hecho, una presentación si se envía no es usable. Si ustedes dan sus presentaciones, ya no en la clase. Entonces, primero, distingamos que el podcast es un archivo, es un formato de audio que no es video. Por eso decía la experta en el video, que YouTube no es una herramienta para subir podcast. Los podcasts no deben tener imágenes más que la imagen referencial ilustrativa, pero el podcast es puro audio, música, voz, efectos, interpretación. Y no es un video. Si ustedes al podcast le quieren poner imágenes, ya tienen que usar un editor de video, que es diferente, y ahí no se llama podcast. Se podrá llamar un audio cast, o se podrá llamar un screen cast, o se podrá llamar un fotorama auditivo, pero no un podcast técnicamente. Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Ahora, para un podcast hay que tener en cuenta lo siguiente, colegas. Primero, el podcast es un archivo de audio que inicialmente se transmitía en tiempo real. Por eso se llamaba audio digital streaming. O sea, el streaming quiere decir en tiempo real voy enviando una información. De hecho, hay muchos podcasteros, que tienen sus programas de audio, sus tipos radio, entre comillas, porque la radio como término técnico no existe en internet. La radio es un formato de ondas. Entonces, originalmente era audio digital streaming. Ahora, una cualidad importante es la temporalidad de la información. Entonces, cuando crees un podcast, evita los términos como hoy, ahorita, buen día. ¿Por qué? Porque la temporalidad no sabes a qué horas la persona escucha el podcast, no sabes en qué condiciones climáticas está, posiblemente no conozcas en qué condiciones geográficas se encuentra. Entonces, esa temporalidad hay que tenerla en cuenta también. O hacer un podcast con elementos muy, 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 muy puntuales del día pierde vigencia muy rápido. Y luego, es conveniente que tengamos un canal de suscripción. Lo que le explicaba Fernando, que tengamos una especie de nube en la cual podamos ir haciendo toda nuestra lista de podcast. Las personas nos puedan ir siguiendo mediante suscripción a ese canal. Y también nuestros estudiantes, obviamente, cuando tenemos ya varios creados y podemos irlo reutilizando en nuestras clases, ellos pueden irlo escuchando. Ese dato es importante. Ahora, cuando hablamos de podcast educativo, hay que tener en cuenta tres elementos. ¿Por qué podcast educativo? Porque favorece el aprendizaje móvil. De hecho, el video no es un aprendizaje móvil. Leer no es un aprendizaje móvil. No podemos leer y manejar. No deberíamos ver videos y manejar. Pero sí podemos escuchar y manejar. Entonces, se vuelve un aprendizaje en movimiento. Podemos hacer ejercicio escuchando podcast. Podemos estar limpiando la casa escuchando podcast. Podemos estar en nuestro trabajo escuchando podcast. Y eso se hace, lo vuelve un aprendizaje móvil. En segundo lugar, el podcast, ustedes lo conocen muy bien, responde a un estilo de aprendizaje. Cualquier pregunta, con mucho gusto, los voy leyendo. ¿La universidad tiene un canal para que los docentes puedan tener un espacio de nuestro curso? No. No, no. Eso ya es una tarea de cada docente. O sea, el docente del siglo XXI debe tener su computadora, su laptop, su padlet. Debe tener sus datos propios, debe tener sus canales propios. Las universidades no dan esos espacios. Nos dan el Moodle, pero no es el espacio ideal para subirlo. Entonces, hay que ir pensando también en tener nuestras propias nubes. Luego, responde a estilos de aprendizaje. Si seguimos la teoría de Barck, por ejemplo, que era una teoría clásica, Barck decía que las personas nos distinguimos en auditivos, visuales, lectoescriturísticos, kinestésicos. Ahora se ha ampliado, por ejemplo, con las inteligencias múltiples. Hay personas que aprenden más haciendo, viendo, aprenden por sensaciones, aprenden por emoción, aprenden por imitación, etc. Pero sí favorece mucho la comprensión auditiva. También hay estudiantes o habemos personas que muy posiblemente podamos aprender más oyendo que otras que lo pueden hacer leyendo, que otras que lo pueden hacer practicando. Entonces, pedagógicamente esos tres elementos son claves. Es un recurso, el podcast, que en la medida en que lo utilicemos bien, lo podemos convertir en un objeto virtual de aprendizaje en cuanto pueda ser un objeto reciclable, en cuanto pueda ser un objeto editable, en cuanto pueda ser un recurso evaluable y que genere elementos de aprendizaje concretos. Entonces, esos tres elementos, lo móvil, lo de los estilos y lo de la comprensión son claves para poder darle el valor a la herramienta comunicativa que nosotros queremos. Y cuando queremos grabar el podcast, debemos tener claro, uno, que la voz, la música y los efectos son infaltables. O sea, si el podcast no tiene música o no tiene efectos, en realidad no es un podcast, es una narración de audio. ¿Por qué? Porque el podcast responde a este elemento comunicativo. La música es incidental, la música tiene su importancia, los efectos tienen su importancia de ir cambiando la alternancia de referencia sonora para el oído. Necesitamos de un servidor web para publicarlo, lo que he estado explicando antes. Mientras no lo tengamos, lo podemos ir poniendo en nuestro Moodle, pero recuerden que también va a depender del peso. Si un podcast nos pesa mucho, no lo podremos subir a la plataforma. Entonces es mejor tener nuestras nubes para que la nube nos dé un enlace y ese enlace podamos compartirlo en nuestra plataforma. Y luego es muy importante la viralización. ¿Por qué? Porque crear elementos comunicativos no son para que se queden guardados. Si te dedicas a crear un podcast te va a tomar tiempo, hacer el guión, grabarlo, las veces que uno se equivoca, la parte de edición. Entonces eso hay que hacerlo pensando siempre en la reutilización del recurso o en la usabilidad la más alta posible. Y a partir de esto, en esta pequeña introducción, hay elementos claves. Uno, elementos sonoros que son claves, la palabra, el sonido o música y los efectos. No toda música es sonido, perdón, no todo sonido es música, aunque si toda música sea sonido, el reggaetón y el perreo y esas tonteras no son música. Y nadie me va a contradecir que son música según los criterios de la música, armonía, melodía, ritmo, interpretación, sentido. Y luego también es muy importante que la música tenga un nivel de incidencia. Por eso se sugiere que la música que se utilice sea música instrumental, para que la voz que pueda tener una música no nos altere la atención de la escucha de los contenidos y los efectos. Esto como elementos sonoros y como elementos estructurales, pedagógicamente yo les sugiero pensar en un guión. ¿Cómo hacemos un guión? Segundo, hacer una buena selección de contenidos. Un podcast educativo para un tema concreto no debería pasar de 10, 15 minutos donde un tema sea bien desarrollado. Pero luego que ese podcast tenga procesos de evaluación o retroalimentación. Al decir evaluación, no me refiero solo a una evaluación sistematizada. Puede ser a un foro, por ejemplo, puede ser a una medición de resultados de aprendizaje. Pero también podría ser a una evaluación bien hecha en el portal académico donde el estudiante tenga ese contenido y lo estudie. Ok, entonces eso es clave. Los elementos, palabras, sonido, música y efectos. Y luego guión, contenidos y evaluación como elementos claves en la parte pedagógica. Ahora, resumo. ¿Por qué utilizamos la palabra? La palabra es clave. No hay podcast sin palabra porque el podcast es una narración. Características de la palabra o de la voz humana en el podcast es que sea enunciativa y expositiva. Cuando decimos enunciativo es porque hay una serie de principios, elementos que queremos ir defendiendo y porque lo hacemos mediante una forma expositiva a través de un canal de comunicación como es el podcast, como es el audio. Luego es programática, ¿sí? O sea, el uso de la palabra nos va a ayudar a generar una especie de continuidad del proceso de aprendizaje y de la secuencialidad de los contenidos. De igual manera, podemos hacer uso de nuestra voz con un sentido descriptivo o con un sentido narrativo o con un sentido expresivo o argumentativo, ¿sí? Por ejemplo, el podcast primero que escuchamos es un podcast muy descriptivo y muy expresivo, ¿sí? El segundo podcast... Llegó a su tiempo. ¿Perdón? Llegó a su tiempo. Gracias, un minuto. El segundo podcast que escuchamos es más narrativo y más argumentativo. Eso lo va a decidir cada uno al hacer su guión. Después, en cuanto a la música, utilizamos la música como una referencia, como una ornamentalidad. También la música nos puede ayudar a describir sensaciones de ánimo, nos puede ayudar a generar narraciones propias rítmicas importantes, nos da expresividad. En el podcast uno había mucha expresividad de la música, en el podcast dos no. Y también el tener diversos tipos de música nos va generando un formato de programación. Y luego los efectos. ¿Por qué los efectos? Porque los efectos son ornamentales. El oído humano, así como este ejemplo de onda que tenemos en la pantalla, el oído humano necesita tener constantes cambios de audio para poder mantener la atención. Si no los tiene, la atención va decayendo hasta que haya una atención nula. Entonces, eso es muy importante. Nos ayuda a ser ornamentales, nos ayuda a generar intenciones de escucha, nos ayuda a generar momentos de expresión, y nos ayuda a ir generando una continuidad programática de nuestro podcast. ¿Qué podcast podemos utilizar en educación? Por ejemplo, un podcast narrativo, por ejemplo, un podcast tipo entrevista, que se da mucho ahora con especialistas, un podcast instructivo, un podcast de contenido, un podcast de clase. Por ejemplo, yo puedo dar toda una clase y grabarla, y luego la edito, y ya queda como un contenido hecho. Pero esta parte última, con la que termino, es muy importante. También aprender nosotros el recurso de podcast para también promover que nuestros estudiantes puedan generar contenidos nuevos a partir de la creación de podcast. Todo esto en toda la teoría de podcast. Ok. En primer lugar, les recuerdo que está puesta la asistencia para que la llenen, y en segundo lugar, preguntas, compañeros. Los leo o los escucho si hay preguntas sobre lo que acabo de explicar ahorita, para que podamos entrar ahorita a nuestro trabajo práctico. Con mucho gusto podría orientarles. Entonces, preguntas, dudas a través del chat o de manera verbal, Rosa, la escuchamos. Gracias. Muy buenos días, estimado licenciado. Fíjese que yo soy docente de las carreras de ingeniería y de agronomía en los cursos de las químicas. No sé si los podcasts se aplican más para cursos teóricos como píldoras educativas, o también de alguna manera los podemos adaptar a cursos prácticos como química, física, matemáticas. Perdón. Gracias. Sí se pueden adaptar, porque yo creo que en todo contenido siempre hay elementos descriptivos. Aquí el reto sería saber qué elemento un podcast puede ser instructivo. Por ejemplo, el paso a paso de un ejercicio, el paso a paso de un aprendizaje. Perdón, alguien me levantó la mano y le di a bajar y no vi quién era. Rosa, espérenme. ¿Quién era? Uy, disculpe. No sé si fue María Elena. Alguien me levantó la mano y le iba a dar. María Elena. María Elena. La escuchamos, la escuchamos, María Elena. Rosa, termino. Muy bien. Rosa, termino. Si para cualquier contenido el podcast es válido, lo importante es seleccionar qué tipo de contenido. Y yo creo que todas las materias tienen elementos discursivos que podríamos pasar a un recurso como podcast. María Elena, la escuchamos. Y luego Fernando. Perdón, ¿cuánto tiempo máximo es el que aconsejan para esto? Para un podcast educativo, yo aconsejaría máximo 10, 15 minutos con un discurso bien desarrollado, con un tema bien puntual, ¿sí? Ok. Fernando, ¿lo escuchamos? ¿Lo escuchamos, Fernando? Sí. Yolín, ¿qué tú que tengo es como para qué momentos de la clase es que sería muy conveniente utilizar un podcast? Porque me imagino que tampoco se puede estar abusando mucho de este recurso. Yo creo que el podcast más que dentro de la clase es para fuera de la clase. Es para aprendizajes que usted no va a desarrollar en la clase y que son importantes y que los puede hacer desarrollar fuera de la clase. Por ejemplo, un contenido X sobre un tema, en lugar de desarrollar la clase teórica sobre eso, se crea un podcast bonito, usted lo pone en el portal o en su plataforma y luego lo evalúa para que pueda ser escuchado y para que pueda ser evaluado. También se puede usar dentro de la clase, por ejemplo, dar un espacio para que ellos lo escuchen, para que luego podamos hacer un foro, para que podamos hacer un listado de elementos claves. Pero como todo, no se puede abusar. Creo que uno podría seleccionar qué contenidos son claves que yo no creo que los tenga que desarrollar y que los pueda pasar a ese elemento de recurso pedagógico, ¿sí? Solo, perdón. Entonces, ¿se podría utilizar dentro del aprendizaje invertido poder poner un post y después tener una discusión de ellos o en la clase? Exacto. Por ejemplo, un podcast podría ser para antes de la clase, en el aprendizaje invertido. Se me ocurre a mí un tema de ética y yo hago un podcast sobre los principios de algún tipo de ética. Les digo, escuchen este podcast antes de la clase. Está en el portal, está en mi canal. Y en la clase yo hago el ejercicio de aplicación del recurso de podcast. Un foro de contenidos, un listado de ideas claves que aprendimos, una discusión sobre elementos válidos o inválidos de la teoría, o una evaluación automatizada para ver si realmente repusieron la atención debida, etc. Creo que en ambos momentos es la creatividad del docente en donde la va a ubicar, ¿sí? Ok, María Elena, ¿la escuchamos? Yo ya participé. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Sí, aquí dice Luis Rodolfo que puede ser que esté más enfocado al aprendizaje asincrónico. Exacto. Lo que sí es importante es que sean temas muy concretos, ¿sí? No temas extremadamente largos, porque eso no va a funcionar. Atentos, por favor, registrar su asistencia. Recuerden, lo están poniendo en el chat, es importante. Y, por favor, ingresemos todos al curso que voy a poner en pantalla para lo que viene ahorita. Sí, aquí les puse el enlace en el chat. Les quiero pedir que, por favor, ingresemos al curso que usted ha diseñado para poder tener los recursos que vamos a necesitar para trabajar. Me convito a que puedan ingresar, por favor, ¿sí? Vamos a hacer unas descargas para un trabajo que les voy a proponer como ejercicio creativo. Ok, muy bien. Entonces, para todos, compañeros, tenemos aquí en nuestro curso dos sesiones, sesión 1 y sesión 2. En primer lugar, les voy a pedir a todos que, por favor, en la sesión 1 descarguen... Déjenme ver si es el primero formato de guión. Quiero ver si es ese. Permítanme un segundito. Ok. Descarguen eso que dice formato de guión para crear podcast, por favor. ¿Sí? El segundo recurso, y me confirman, es un documento de Word sobre el cual vamos a trabajar ahorita. ¿Sí? Formato de guión para crear podcast. Entonces, le damos un clic ahí y nos va a bajar el archivo de Word que nos va a servir para trabajar y que voy a explicar ahorita y dar el tiempo para el ejercicio de aprendizaje. Lo primero es siempre crear un podcast. Ok. Crear un guión. ¿Me confirman si lo pueden bajar y abrir, por favor? ¿Sí? Y abrirlo para el ejercicio que yo les voy a proponer ahorita. Vamos a ver los demás. Sabemos 47. Pero no los leo a todos. Muy bien. Después, para la sesión 2, lo digo de una vez y que quede grabado. Para la sesión 2, les sugiero que descarguen, cuando les toque la sesión 2, descarguen esta carpeta de recursos sonoros. No la pueden poner a bajar ahorita. Y le dan ahí descargar carpeta. Aquí hay una serie de efectos de sonido, de tipos de música, de música instrumental, de tipos de música para audiovisuales, que podemos usar de forma gratuita y que les va a ser muy útil para poder trabajar. Si les toca conmigo o con otro facilitador, la parte 2. Y luego, también tienen el enlace para descargar Audacity. Es un archivo pequeño, pero lo pueden poner a descargar después porque sobre ese se va a hacer el aprendizaje de la parte práctica sobre Audacity. Ahorita quisiera que todos me confirmen que hayan podido descargar el formato 2 y yo lo voy a poner en pantalla para explicarles cómo se trabaja el guión. Perdón, cómo se trabaja un modelo, un modelo de guión para el ejercicio que viene ahorita. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Entonces, lo voy a poner en pantalla. Tengan todos abiertos su archivo de Word. Lo pongo en pantalla. Y ahí lo tenemos. Entonces, les damos su atención 5 minutos para explicarles y vamos a dar un tiempo para trabajarlo. Para que ustedes creen su primer guión que va a ser de un minuto, un minuto 10 segundos. Y luego, yo les voy a ir revisando su guión, a quienes quieran que se lo revise, para ir viendo la sugerencia. Entonces, en primer lugar, debemos darle un título al podcast, un título atractivo. Ustedes pueden eliminar toda la información que está ahí puesta. La voy a explicar. Primero, le damos un título, que sea un título atractivo, que sea un título gancho, como se llama en comunicación técnicamente. Que sea un título atractivo. ¿Sí? Luego, vamos a poner los locutores. Si el locutor son ustedes, ponen su nombre. Porque también nosotros podríamos producir guiones de podcast para que alguien nos los haga, digamos. Y entonces, tenemos que darle todos los elementos claves que debe tener el podcast. Y luego, vamos a darle un formato de los que yo sugerí en la presentación. Puede ser un podcast narrativo. Puede ser un podcast de contenido. Puede ser un podcast descriptivo. Puede ser un podcast instruccional. Puede ser un podcast de clase. Y el archivo mp3. MP3 va a ser el archivo base. ¿Por qué? Porque mp3, 3 minutos de un archivo en mp3, equivalen aproximadamente a 3 megas, totalmente manejable. Si usamos otro formato, por ejemplo, como el WAV, que es un mejor sonido. Esos 3 minutos nos pueden pesar 50 megas. Entonces, ya va a ser difícil de poder manejarlo en la web. ¿Sí? De hecho, el portal de la universidad nos permite hasta 10 megas. Pero, si lo subimos a nuestras plataformas, es más manejable. Pero, en mp3 es el archivo base, o el archivo histórico típico para publicar en internet. Si lo desean, también pueden agregar el objetivo del podcast para que quieren ustedes ese objetivo. Y luego, si ustedes desean algunas indicaciones para la grabación de voz. Por ejemplo, si está el texto en negrita, que se acentúe en las palabras. Si está en cursiva, que se acelere la lectura. Si está en mayúsculas, que la lectura sea despaciosa. Esto es un poco, no hay una criteriología estricta para eso. Porque a veces más se indica en una columna que se puede agregar como indicaciones de la grabación. Yo usualmente lo hago así, por ejemplo. Uso negrita para decir estas palabras, acentúe las, o sea, dele más fuerza oral. En las cursivas, acelera un poquito la lectura. En las mayúsculas, hágalo un poco despacio. Ahora, el podcast, hay muchas formas de guión. Esta es una estructura muy básica que nos va a ser muy útil. En primer lugar, debemos tener el tiempo. El tiempo que va durando cada uno de nuestros segmentos. O de nuestras escenas, como se diría en video. Y eso se va dividiendo casi siempre en segundos o minutos. En segundo lugar, el tipo de locutor. Entre más tipos de voces hayan, hay una mayor captabilidad de parte del oído. Una mayor atención psicológica al recurso. Luego, desarrollamos la parte de contenido. O sea, lo que vamos a leer o lo que vamos a decir, se pone, se escribe. Obviamente, un guión no está escrito en piedra. Cuando uno ya empieza a grabar, puede ir cambiando ciertas palabras, etc. Y luego hay dos partes importantes. Las cortinas o los efectos o las transiciones. Esto es, estos espacios que se dan entre textos o espacios o como cortinas de sonido. Que utilizamos para pasar de una idea a otra. O efectos especiales para poder resaltar una idea. Y la música incidental. La música incidental técnicamente se llama así porque no es una música que tenga texto. Y lo que busca es que vaya generando incidencias continuas dentro de un recurso sonoro. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el segundo uno de mi podcast, va a empezar un tema musical que se llama el tema intro. Este tema intro, yo lo puedo ir ubicando en varias partes. Como cambios sonoros o inclusive lo puedo utilizar como cortinas, etc. Pero como ven, en ese momento no hay narración ni hay cortina. Solo se empieza con la música. Que va a durar más o menos unos 5 segundos en este ejercicio corto. No tan largo como el podcast 1 que oímos. Sino unos 5 segundos para enganchar, despertar. Este minus K1 está en la carpeta de recursos. Después, al segundo 6, hay un locutor masculino que va a narrar este contenido. Que es una especie de pregunta así tipo gancho para atraer la atención del participante. Faltan 5 personas de ingresar asistencia. Por favor, llénenla. No puse en este caso ninguna cortina. Sino que aquí puse que va a estar la música incidental o la música de fondo que va a acompañar mi voz de manera constante siempre. Aquí hay muchos estilos. Hay algunos que no les gusta acompañar la voz con música. Hay otros que sí. Hay otros que prefieren ir creando efectos. Yo en este caso, por practicidad, les sugiero este tipo de música que está en la carpeta de recursos. Esto más o menos va a durar unos 10 segundos. Y al segundo 16, hay unas campanillas. Que es como un sonido espacial que está dentro de la carpeta. Y que va a ser como mi cortina. O sea, con eso cierro una primera idea que es la introducción. Eso me dura unos 5 segundos. Al segundo 21. Sí, Nora, dígame. ¿Usted tiene música de marimba incluida o no? No, no hay música de marimba en la que yo propuse. Ah, perfecto. Gracias. Sí, en la carpeta de recursos, ahí hay varios tipos de música que pueden utilizar. Si ustedes desean utilizar otro, ya lo pueden utilizar de las nubes que se puede descargar la música gratis. Del mismo YouTube se pueden bajar videos. Lo importante es que la música tenga derechos libres, ¿verdad? Que no sea música que no pueda ser utilizada en formato viral. Entonces, por ejemplo, en el segundo 16 utilizo unas campanillas que es un sonido espacial. En el segundo 21, ahora les voy a explicar cómo quedó eso al final. En el 21 es el título. Y aquí vuelvo al tema intro, que estaba arriba, lo vuelvo a poner. Y luego, en el segundo 31, porque me dura 10 segundos esto, ya entra mi primer contenido, ¿sí? Que es un pequeño cuerpo de texto. Y esto va acompañado por un tipo de música, que está también en la carpeta. Esto me dura más o menos 25 segundos. Y al terminar esto, utilizo otro cambio de audio, que es la campanilla como sonido espacial. ¿Sí? Y al segundo y al minuto, entonces hago el segundo cuerpo de texto. El aprendizaje y learning, con el tema intro y luego con otro tipo de música, el texto. Cuando cierro mi segundo cuerpo de texto, entonces agrego otra vez la misma campanilla. Aquí no importa ser repetitivos porque el oído lo que hace es que va programando. Y luego, en el segundo 40, hago el cierre, ¿sí? Hago un texto de cierre con la misma música. Y en el 2, hago el cierre de mi podcast. Este dura dos minutos. Entonces, el ejercicio que les propongo ahorita es que ustedes comiencen a crear una idea de su podcast. ¿Sí? Pueden cambiar todo el título. De hecho, esto les va a ayudar para poder trabajar la segunda parte más rápido. Entonces, ustedes ahorita pueden pensar en una idea. Darle un título, ponen su nombre. Darle, si quieren, el objetivo. Si no, no. Pero luego sí ir creando el contenido. O sea, cómo van a, si van a empezar con tema, si no van a empezar con tema, si van, si pueden dejar, si quieren usar esas músicas, la pueden hacer. Cómo van a enganchar al auditor, con qué tipo de texto, etc. Si quieren usar campanillas, cuál va a ser el título de su podcast. De hecho, ahora se usa mucho que antes del título vaya un gancho, ¿sí? Y luego el título. Inclusive, aunque queramos ser muy, muy cercanos y comenzar un podcast. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo va su vida? Espero que estén bien, que estén exitosos en este día o en esta noche, que van a escuchar este contenido. Hasta eso se escribe. Porque si no, cuando vas a grabar, vas a comenzar a pensar qué digo y se te va yendo el tiempo. Entonces, todo eso se programa. ¿Sí? Preguntas para el ejercicio práctico. Recuerden, tiempo, los tipos de música, las cortinas, los contenidos, el gancho, luego el título. Es una sugerencia, ustedes pueden cambiarlo. Pero lo importante es que yo vaya teniendo un control secuencial del tiempo para saber cuánto voy a invertir de tiempo en grabación. Un ejercicio de dos minutos puede tardar 15, 20 minutos solo grabándolo, aparte de la edición. Entonces, es muy importante esta selección. Les pregunto, ¿está clara la explicación? Ok, aquí se lo vuelvo a mandar. En el minuto uno, donde pone, en el minuto uno, no entendí, porque dice tema intro, es la música, ¿verdad? Pero donde dice contenido pone título. Hay que, por ejemplo, ¿estás diciendo el título o cómo? En el segundo uno, el contenido, el contenido es lo que yo voy a leer. Entonces, este es el título y esto va a llevar una música, la música del tema intro que puse arriba. Y va a durar unos 10 segundos. Después, en el segundo 31, ya empiezo yo a grabar el primer cuerpo de texto que va a llevar otra música incidental, debajo, digamos. La idea es de que cada elemento pueda irse variando. Ya. No sé si respondí su pregunta. Sí, más o menos, porque yo pensaba que ahí era que ser, porque lo repite el título, digamos, lo repite también en otras partes, el mismo. Entonces, pensaba que era como el título del podcast que ahí se tenía, como para anunciarlo, y luego venía el desarrollo. En el segundo 21 tengo el título del podcast, el aprendizaje e-learning, podcast de aprendizaje. En el segundo uno tengo otro título que es para otro segmento. No importa que sea el mismo. Ustedes lo van, ustedes van, ustedes pueden ir agregando los títulos que consideren siempre y cuando haya ido, se haya ido saliendo una mecánica y una diferenciación de contenido, ¿sí? Ya. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vayan trabajando en su podcast, por favor. Ustedes lo van haciendo en su Word. Yo les voy a dar para eso más o menos unos 12 minutos ahorita. Yo me apago y me silencio para que ustedes puedan trabajarlo. No tiene que ser una cosa estrictamente final, pero sí sería bueno ir haciendo el ejercicio. De ir escribiendo, de ir pensando cuánto va a durar cada una de mis partes, qué título puedo utilizar, el cuerpo de texto, cuánto voy a durar. Porque si no se escribe, luego grabarlo es muy difícil en el sentido en que un podcast no se graba según me inspiren. No, toda la comunicación se prepara porque hacer comunicación es muy caro en tiempo y en equipos. Digamos, imagínese que fuera usted a un estudio de grabación a que le graben esto, le van a cobrar y cada vez que se equivoque es tiempo que se va perdiendo. Entonces, se debe tener un cuerpo de texto bien desarrollado. Si estamos claros con el ejercicio, colegas, la idea es que podamos todos aproximarnos al ejercicio de escritura, de pensar para comunicar. Porque a veces un poco nos cuesta comunicar eficientemente. ¿Sí? Ok. ¿A trabajar? ¿Unos dos puntitos? ¿Sí? O sea que este formato únicamente solo es guía para nuestro tema seleccionado. No vamos a grabar nosotros este que está ahí ya estructurado, ¿no? ¿Verdad? No, esta es una idea para que ustedes vean más o menos cómo se distribuye. Ustedes van cambiando el contenido. Si quieren pueden ir dejando los efectos y la música porque la tienen en los recursos y les va a ser útil. Pero el contenido sí, vayan haciéndolo para ustedes. Para el ejercicio que van a ir trabajando después, ¿sí? Y la tarea es, entonces, llenar el formato. Esto es nada más. El ejercicio es que ahorita se aproximen a escribir. A cómo pensarían ustedes su podcast, ¿sí? Esta es apenas la planificación, ¿verdad? Esta es la planificación. No podemos, sin planificación, irnos a grabar porque sería mucho tiempo perdido mientras pensamos que grabamos. Aquí necesitamos escribir. ¿Cuál va a ser mi gancho? ¿Cuál va a ser mi título? ¿Cuál va a ser mi cuerpo de texto? ¿Cuántos cuerpos de texto necesito? Para pensar en uno de dos minutos máximo, porque eso nos va a servir para el ejercicio práctico, ¿sí? Ok, vamos trabajando. Luego nos van a ir enseñando. Entonces, es la idea que podamos luego ir viendo lo que cada uno va aportando desde el área en que es especialista y que le gustaría aplicar la herramienta. Sí, dígame, Nora. ¿Quién me preguntó? Perdón. Se quedó mi mano arriba, perdón. Gracias. Muy bien, vamos trabajando, compañero. Vamos escribiendo, vamos pensando. Vamos pensando en también cómo lo vamos narrando, qué palabras son importantes. Para poder estar próximos a nuestro público. Pero en la medida en que lo escribamos, nos va a subir mucho a poder hacerlo ya cuando grabemos. ¿Sí? Ok, unos 10 minutitos más, por favor, un poquito menos. Gracias. 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 No es de todo un tema marialena es para el ejercicio de crear después es un un minuto dos minutos sí porque luego ya a la hora de aprender debemos empezar con tiempos pequeños no con tiempos muy largos demos unos dos minutos diane palacios y me lo enseña súbalo a su drive de google para que me pueda compartir el enlace y poder ponerlo en pantalla así y así los demás compañeros que les puede ir revisando el de ustedes Gracias. 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 Vamos a ver si puedo ver el de una compañera porque creo que el enlace no es público. Permítame. Vamos a ver. Ok. Vamos a irles mostrando. ¿Qué me están diciendo? Perdón. Vamos a ver. Ya terminé. Ok. Muy bien. Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria creo que es. Ok. Muy bien. Ahí tiene, Diane, tiene ahí, por ejemplo, una pregunta gancho. Exacto. Dejó los mismos temas. Está bien. Luego deja la transición. Después pone el título. Los cuatro pilares con el tema intro. Y luego pone ya un primer cuerpo de texto. Muy bien. Este va a ir acompañado de música. Luego termina el primer cuerpo de texto. Deja unas campanitas. Luego viene un segundo tema. ¿Sí? Con su tema. Y luego viene ya otro cuerpo de texto que es un poquito más largo. Creo que ese Diane no le va a durar 30 segundos. Muy bien. Y luego hay una conclusión. Como ven, siempre hay una estructura, un momento de introducción, un desarrollo de contenido y un momento de estructura. Exacto. Y lo hizo, lo hace de manera coloquial. Te has preguntado de qué depende el estado nutricional. Muy bien. Y termina hasta la próxima. Siempre hay esos elementos que son de cercanía. Está muy bien hecho. Creo que le va a servir mucho eso, Diane, para la práctica de la grabación. Fernando, ¿lo escuchamos? Solo preguntar cómo hago para subirlo al Drive. ¿A dónde lo pongo? En su Google Drive, solo sube, como lo estoy haciendo, solo sube su documento. Y una vez que lo sube, el Word, lo selecciona y aquí el enlace. Selecciona cualquier persona con el enlace, lector, copiar enlace y ese es el que nos comparte. Ok. 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 Vamos a ver el de rosa que nos lo puso aquí. Vamos a poner el de rosa. No desaparece ahí todavía. Espérame un segundito. ¿Qué pasó aquí? Ah, me oí otra ventana, perdón. Aquí voy a poner el de rosa. Vamos a ir viendo. Muy bien. Estudio de la materia. Rosa Santizo. Ok. Muy bien. Hola, hola. Yo le sugeriría el hola, hola, Rosa. Si me lo permite, ponerlo dentro del primer cuerpo de texto para que no se quede ahí perdido. Siempre es importante empezar solo con la música como una técnica. Luego pone aquí el cuerpo de texto, el cuerpo gancho. Deja su espacio para transición. Luego viene un cuerpo de texto. A principiamos viendo a nuestro alrededor. Muy bien. Luego sigue otro cuerpo de texto. Ok. Después deja unas campanillas. Y luego viene un poco de música. Como ven, siempre hay que ir dejando esos espacios. Es una técnica que yo les sugiero porque eso hace que el oído vaya cambiando información constantemente. Cuando se graba audio, de hecho en música, por ejemplo, yo trabajo mucho grabación de audio institucional, más que podcast como tal, pero también hago mucha música y la música precisamente te va cambiando los sonidos constantemente. Hay un cuerpo de texto, hay una transición de campanitas y luego hay un cierre, ¿sí? Y hay también una forma de conectar, ¿verdad? Al invitado entonces a que conectes para ver el próximo podcast, para escuchar el próximo podcast, Rosa, si me permite decirle, para escuchar el siguiente podcast. Los podcasts no los vemos. Muy bien. Aquí hay una segunda estructura bien presentada. Vamos a ver un tercero, el de María Elena. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me parece que, no. Lo compartió más María Elena. Disculpe. Permítame, ¿a dónde se me quedó esto? Uy. Sí. Si me va a ir la serie. Vamos a ver. Creo que fui yo el que... Ahí está. Sí. Lo compartió el archivo. Disculpe. Ok, vamos a ver el de Ascoli. Lo copio. Ok, lo puso cerrado Ascoli. Tiene que hacer, primero selecciona el archivo, clic en el enlace, cualquier persona, lector, ¿sí? Cualquier persona, no dejó el registrado. Cualquier persona con el enlace, lector, y luego copiar enlace para que puedan hacerlo. Permítame un segundito. Si lo pueden corregir, por favor. Ok, muy bien. Vamos a ver de quién. Vamos a ver si ahora sí. Ok, ahora sí. Aquí hay otro modelo, mírenlo. Vamos a ver el de Fernando. Título, el mercado. Ok. Te has preguntado cómo es el funcionamiento del mercado. Muy bien. La estructura la misma. Título. Después viene el primer cuerpo de texto. Transición. Segundo título. Segundo cuerpo de texto. Y cierre. Muy bien. Bien. Vieron que sí es fácil seguirlo. Obviamente esto ya en la medida en que vayamos nosotros mejorando, podemos ir haciendo los cambios respectivos o dinamizando, pero la estructura les puede ayudar mucho para cuando hagamos el ejercicio de crear. Y ya tengamos nuestro texto de grabación. Tengamos ya las músicas seleccionadas que están en la carpeta de recursos. Les recuerdo, en el curso, que yo les di el enlace, pueden descargar la carpeta de recursos. Pueden también, aquí está el enlace, para poder descargar el Audacity. Y hay un tutorial, por si quieren verlo antes, de la sesión 2. No hay que subir nada. Ya lo había sugerido, Nora, ponerlo en el drive. Solo que ya se nos va el tiempo ahorita. Muy bien, compañeros. Comentarios, expectativas, retos. Los escucho, los leo. Nos quedan dos minutos. Comentarios, expectativas, retos. ¿Qué opinan? Me gustaría oírlos. Comentarios, experiencia del curso. A ver si nos retroalimentan. Fernando, gracias. Lo escuchamos. Lo escuchamos, Fernando. Se nos quedó ahí el silencio. Bueno, a mí me parece muy interesante, ¿verdad? El tema. Creo que nos puede ayudar a agilizar algunos aspectos de la clase. Sobre todo pensando en temas de aprendizaje invertido, ¿verdad? Sobre todo para llamar la atención de los estudiantes con algunos temas claves y que pueda entrarse de esa manera a una mayor discusión. Me pareció muy básica esta estructura para generar el guión y tener bien estructurado lo que se quiere transmitir, ¿verdad? Obviamente, ahorita lo hicimos a la carrera, pero ya planificando las clases creo que va a ser de mucha utilidad. Ok, muchas gracias, Fernando. María Elena, la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este. Somos como tres marialenas. Muchas gracias por este espacio. A mí me pareció muy interesante, sobre todo, que fuéramos haciendo como los ejercicios dentro de la misma sesión. Me da como mucha motivación para hacer clases un poco más interactivas con los estudiantes, uno y dos. Ahorita que me puse a hacer el, yo no logré compartirlo, discúlpeme, no logré poner bien el link, pero estaba tratando de idearme como una clase concreta, realmente que este ejemplo me sirva para hacer algo concretamente en mi clase. Que sea otro recurso más, porque es que uno a veces se queda sin recursos. Ya quiz ya hemos hecho dos mil, el mente también dos mil, y tener un nuevo recurso creo que es muy importante para nosotros como docentes. Gracias. Agradezco muchísimo. Espero, pues, poder seguir aprendiendo y poder de verdad subir algún día un podcast ahorita cuando tengamos la segunda capacitación que va a ser un poco más práctica. Entonces, de verdad le agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación y la manera como nos compartió este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Estamos a las órdenes. ¿Alguien más? Sí, es la cuestión de ir haciendo práctica constante. Solo la práctica, esa frase trillada, es totalmente solo la práctica, te hace maestro. Héctor Beltrán. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy práctico, muy activo el taller. Una consulta. Entiendo que esto se pone alegre cuando uno ya empieza a buscar y a ser creativo con recursos, con animaciones, con música instrumental. ¿Existe alguna referencia para encontrar una biblioteca de recursos, ya sea gratis o pagada, digamos, para bajar, intros, música instrumental, etcétera? Sí, hay varias bibliotecas. Aquí sí, mi nombre es Super, María Elena Vélez. Sí, muchas gracias. Super Alberto Zúñiga. Sí, les doy un tip. Lo que pasa es de que yo no uso muchas bibliotecas porque trabajo mucho con software de pago. Entonces, ahí voy a quedar mal. Que ya trae toda su biblioteca. Pero sí hay varias. El mismo YouTube, si tú buscas, por ejemplo, música para videos institucionales o música para podcasts, te da muchos recursos gratuitos. Si buscas, por ejemplo, y basta con descargar el archivo en formato mp3 y ya lo tienes. Ahora, termino recordándoles esto. En el curso está la carpeta, veanlo en mi pantalla, recursos sonoros para podcasts. Ahí hay varios recursos que son gratis, que pueden utilizar Héctor, que también son los que están en la plantilla indicados. Sí, ahí los pueden descargar y les pueden ser muy útiles. Y también está la evaluación de la sesión hoy en la parte superior, encuesta de la parte 1 y también está en el chat para que puedan evaluar. No hay que subir ningún documento. El ejercicio María Teresa de Jesús era solo para poder verlo ahorita yo. Ya se terminó el tiempo y por respecto a sus horarios, yo corto aquí el taller. Agradezco sus comentarios, agradezco su participación y su interacción constante. Ahí le está dando Vilma una, Free Music Projects. Gracias. Y les deseo éxito. Si nos vemos en la parte 2, es totalmente ya grabar. Si no, también con los facilitadores será la misma dinámica. Muy buena tarde para todos. Mucho gusto. Siempre a las órdenes. Recuerden hacer la evaluación de sus servidores del curso, por favor. El chat está puesto aquí, está puesto en el chat para hacerlo y también en el curso, encuesta de la parte 1. ¿Sí? Juan Luis, eso sí no sé cómo se escriben a la parte 2. Creo que les llegó un enlace, me parece, una vez hayan hecho la 1. Si mal no recuerdo. ¿Sí? Ok. Buena tarde para todos. Mucho gusto a los que conozco y a los que no, siempre estamos a las órdenes. Buen desabobro de semana. Hasta luego. Buen desabobro de semana.